ya no quieres caminar manín diatres no hay aquí él dice que va a partir siempre que esto con los otros apéjate apéjate frena eso ahí era apéjate diatres manín wow apéjate el público está pidiendo que te apéjate miente no quiso caminar no quiso caminar 10 segundos me dejó con los moteles de aquí este se jodió hoy le voy a meter la gosalita también si te caminar es un avión de 14 personas y una sola cama entonces el hombre duerme helado para joder nada más uno puede dormir unos pies para arriba el otro para el otro para arriba porque coche y antes dormíamos tres en un cuarto oye me cae dos horas hay que levantarse y turnarse en la cama ¿entiendes? es normal que puede haber que cambio puede haber mira dime buen viaje en cuatro horas no vamos a joder bueno yo me joder a este sal de pie de papi ok la pregunta es les voy a presentar el pana mío que dice que quiere beberse un café en Time Quality Broadway llegamos en cuatro horas voy a regalar la gorra que tiene ahí es oye me voy a regalar la gorra a firmar hay que firmarla primero me tiene que hacer café ah pues vamos a hacer café en Broadway no me café no me café el chiste es que él quiere café y no bebe café ¿cómo entendemos nada? ¿cómo uno puede entender esa vuelta? vamos para Nueva York por un evento privado y viramos mañana el hombre tiene 14 maletas ahora dicen que son los micrófonos son un par de tenis un par de coach los voy a avisar dónde es que vamos a estar que vamos a regalar la gorra pendiente de Nueva York míralo ahí los one and only la gorra una de las personas más simpáticas en este negocio una de las personas que le gusta que yo le prenda la cámara rápido porque él se levanta y me llama y me dice achopina dale quiero conectarme con mi gente sí, sí, seguro que sí era una de las personas que más le encanta el lente ¿sabes? era la persona que siempre está contento bueno le decimos tento o es con Milton es con o es tento tento eres tú ok pues entonces contento contento yo siempre ando contento entonces este estamos en Nueva York una de las ciudades favoritas del hombre yo le dije que me acompañara a hacer una diligencia que se quede en el carro porque tú sabes que él no puede caminar mucho por ahí pero que se quede en el carro porque qué va a hacer y vamos a estar durante la tarde de hoy ese que venga a traque en Milton unos con pollines otros con lambillo claro pero el verdadero lambillo mira quiero hacer una encuesta uno en el asiento tres que pone ese cinturón sí o no claro que sí pues póntelo para ti no viene calcit para ti no viene calcit Milton ¿qué? ¿hasta cuándo? un oye un tipo tan serio tan serio que no lo hace tan serio que la gente dice él siempre está molesto serio ahora me la quiere montar aquí en Nueva York con frío a 50 grados tú estás bien tropical saludo ando impactando el corto buenos días mi gente salud y vida para todo el mundo a más tipo atención a todos los fans de D-Y pueden venir al radio sitio ahora mismo a tirarse fotos con el hombre quieren tirar quieren tirarse fotito con el nene Milton foto foto tirarte foto aprovecha con el hombre ¿no? ok una fotito una fotito vale chico este mira vale vente saco fíjate de este que vida es esta mano que maltrato mira es maltrato laboral ¿oíste? eso es mal mira eso es maltrato laboral para que sepa y te estoy grabando en tus redes ¿oíste? es por ahí es por ahí es por ahí es por ahí